La peña flamenca sanroqueña presenta en concierto a Maicenita el viernes 12 de junio. Tendrá lugar en la sede a las 22 horas y contará al toque con José Ignacio y Franco, a las palmas José Peña y José Rubici. El cantaor Bilbaín Hollander Egaña es conocido en el mundo del flamenco como Maicenita. Este joven artista de 25 años acaba de lograr una de esas metas soñadas, la grabación de un disco que presentó en el Festival Flamenco de Jerez, lo que le ha llevado al siguiente reto, una gira que ya le ha valido un lleno en Madrid y dos en el Teatro Arriaga de Bilbao. El primer trabajo discográfico del cantaor vasco cuenta con un repertorio muy propio de Jerez con cantes de la tierra donde entremezcla letras populares con composiciones propias y donde quiere expresar ese cambio que experimenta alejándose de sus orígenes y acordándose de los suyos, de su casa, esa nueva experiencia en la distancia donde está aprendiendo y creciendo en el mundo del flamenco. Maicenita ha sido galardonado con el primer premio y premio de honor del decimotercer concurso de cante flamenco organizado por la peña La Paquera de Jerez. Ha sido artista invitado en la actuación de El Torta en el de 2013 y participó en el Festival OFF de 2014 en el ciclo de Cante Puro, en el que intervinieron artistas como Antonio y Dolores Agujetas, Joaquín el Zambo, Sara Salado y una larga lista de cantaores, principalmente jerezanos. También ha actuado en el Festival Tras Noches Flamencos de Bilbao tanto en el 2013 como en el 2014, entre otros muchos encuentros. Es además un habitual de diferentes peñas y centros culturales andaluces. El concierto que ofrecerá El Cantaor en San Roque tendrá lugar en la sede de la peña flamenca, siendo el donativo para los no socios de 3 euros. El aforo es limitado. Organiza la Asociación Cultural Peña Flamenca San Roqueña con la colaboración de la empresa multimedia de San Roque.